Continuamos con Silent Hill 2, donde lo dejamos en el anterior episodio, pero me he venido hasta esta zona porque me he dado cuenta de que tenemos en el inventario, que como sabría, por cierto, un paquete de zumo en lata, un paquete de 6 latas con zumo caducado. Estaba en el vestíbulo del primer piso. Esto lo podemos tirar seguramente a la basura porque está caducado. Yo pensaba que iba a ser algo que te cure la vida, pero al estar caducado, pues lo tiramos por aquí, ¿no? A ver cómo se abría esta mierda de menú. Así y lo usamos. Vale, tiene sentido tirarlo por aquí a la basura. Imagino que ahora habrá que bajar abajo del todo a ver qué contenía esa bolsa que obstruía la basura. Le he subido un poco el brillo al juego, ¿vale? Y es que en 2K se veía más o menos bien como se tiene que ver el videojuego, pero en resoluciones como 1080 o menor ya se veía demasiado oscuro. Así que nada, ya hemos hecho lo que teníamos que hacer aquí, que era tirar eso por ahí y ahora vamos a bajar. Luego echaremos un vistazo al mapa para ver dónde nos hemos ido. ¿Veis? Nos indicaba aquí el circulito, como que hay que hacer algo ahí. Ya lo hemos hecho, ahora toca que recular hasta el punto donde estábamos, que era dar la vuelta a todo el pinche edificio. Por cierto, viniendo para acá he escuchado al tío ese de la cabeza de hierro y el cuchillo gigante y me he hecho un poco de caca, la verdad. Aquí concretamente, ¿vale? Así que por eso es que vengo rápido. Porque no quiero que ese bicho me coja, la verdad. Así que nada, os está molando silencio, Gil. ¡Jugazo! Lástima no tener un poco de ayuda en el chat porque vendría de puta madre. Vale, vamos para abajo, ¿no? En principio. Podríamos haber bajado por el otro sitio, pero ya da igual, ¿no? A ver, ¿esto a dónde nos lleva? Vale, nos lleva aquí. Esto no es la salida. Os recuerdo que había una puerta en el segundo piso. No sé si el segundo o el primero, pero estaba tapeada como esta. Y por eso es que no podíamos salir por ahí. Sería un buen atajo para dar la vuelta al edificio, pero... A ver. Es por aquí. Por aquí no hemos ido. Poca broma. Vale. Si no hemos ido es porque no se puede. Vale, y esto da el patio. Vale, y eso por ahí es el vestíbulo. Ok. Pues nada, vamos a salir a ver qué ha aparecido en la basura. Que por cierto, estaba fuera, ¿no? Eh, que está mirando este man aquí. Por cierto, ahora que está muy de moda la serie de Jeff Dahmer, creo que este personaje está un poco relacionado con él, en algún sentido. A ver, no os voy a engañar, vi como medio vídeo sobre teorías de lo que podría ser la historia de este juego. Y por lo visto, lo poquito que hemos visto en el episodio anterior sobre que llega aquí en coche, ¿no? Pues ese vídeo decía que es posible que en ese coche esté la mujer muerta en el maletero. Y que el tío que está loco, ¿no? Vale, la policía anunció hoy que Walter Sullivan, arrestado el día 18 de este mes por la brutal asesinato de Billy Locke Caner, y su hermana Miriam se suicidó en la celda de la madrugada del 22. Sullivan no era el de Resident Evil 1, ¿no? O me estoy fumando 7, es que el nombre me suena. Ok, vale, hemos conseguido otra moneda. Imagino que habrá un puzzle donde depositar esas monedas, pero por ahora naranja de la China. ¿Dónde podemos ir? Vale, aquí estos apartamentos están señalados como hay que venir. Imagino que cuando completemos los sitios te voy a poner un stick, como el visto de WhatsApp, como vemos ahí. Pero bueno, vamos por partes. No sé si era por aquí, por donde hemos venido, o por el otro lado. Vale, esto iba a dar al patio interior, ¿no? Vale, por aquí nada. Tendríamos que subir. No sé si nos hemos dejado cosas. Seguramente sí. Ahora estoy más preocupado de que se vea bien en YouTube. Por el tema del brillo y tal. ¿Veis? Esta es la puerta que antes estaba abierta, pero ya no. Así que nos comemos tremenda pronga. Se sigue viendo un poco oscuro, pero bueno. Es que es un juego que tiene que ser oscuro. Me lo siento mucho. Ah, también me habíais dicho en los comentarios que hay un botón para reventar a los enemigos que están en el suelo. Y no hace falta darle tanto palazo. Vale, por aquí llegamos a venir. Por aquí conseguimos la llave. Que no sabemos para qué era. Y si miramos en el inventario y leemos la descripción. A ver, ¿dónde está la llave? Ya la hemos usado. La usamos, sí. Que era la llave del patio, ¿no? ¿Y para qué queríamos ir al patio? Para recoger una moneda. Pero aparte de eso, ¿para qué más? Vamos por aquí. Seguramente haya salas que nos hemos saltado. Vale, por aquí está todo cerrado. Vale, esto está roto. Vale, por aquí se escuchan movidas. Vale, esto está cerrado. Y aquí es donde estaba vomitando, ¿no? El tío ese. Aquí no podemos hacer nada más. Pero vamos, el sonido ese no inspira confianza. Seguramente nos persiga el tío ese. Vale, la sala. 303, hay un montón de movidas. A ver, vamos a mirar los documentos. Porque seguramente nos digan algo. Me cogí de la rampa a la salida de las basuras. Vale, vamos a mirar. Vale, en la piscina. Tenemos que encontrar un puzzle. Donde colocar esto, imagino. ¿Dónde va a estar? No lo sé. La sala 307, donde acabamos de estar. Pues nada, vamos a ir bajando y piso por piso. ¿Veis como esta parte del juego es muy confusa? Porque tiene las dos partes del edificio. La parte en la que no puedes avanzar. Porque estaba la verja, pero luego ya se te abre eso. Y vas a parar al modo espejo, ¿no? Del edificio. Y entonces ya empiezas a confundir las cosas. Que imagino que eso es lo que pretende el juego, ¿no? Volverte un poco majareta. ¿Veis? Por aquí no podría hacer nada. Tendríamos que entrar por la otra puerta. Así que nos piramos de aquí. Y vamos a la otra. Que el recorrido natural era este, ¿no? Salías por aquí y luego entrabas por el vestíbulo de antes. Ya con la llave. Aunque no sé si avanzar por aquí. En esa basura habrá algo. Vale, esto ya es el patio, ¿no? Y aquí en el patio que había, no había ningún puzzle, ¿no? No hemos mirado todo. Había como muchos enemigos. Y no quisimos jugárnosla. Vale, ¿por aquí se puede entrar? Vale, ahí están los enemigos, guay. En la piscina solo había eso. Y hemos entrado por donde? Por aquí. Vale, esto es la otra parte del edificio. Vale, vamos a la 104 a ver qué hay. O sea, tenemos dos opciones. Ir por aquí, que serán escaleras, ¿no? Ah, pues no. Aquí llegamos a entrar. Es que son todas las malditas salas iguales, macho. Aquí no entramos. Vale, aquí estaba el... Y el tío este. Y el tío este. Estoy todo perdido. Ah, vale, que ya no podemos hacer más. No tendrá este algún objeto. No creo. Por aquí hay cositas. No parece, ¿no? Pues nada, dejamos a este man aquí. Eh, no podemos salir. Así. Sí podemos. Vale, por aquí no hay nada, ¿no? Hay un tío ahí reventado. Metido en la nevera. Muy Jeff Dahmer. A ver. Esto descartado ya para siempre. Aunque había como mini salitas. Es que hay algunas que no se puede entrar, ¿eh? Aquí en teoría vale, está. Obstruido por cajas. Vale, vamos a la siguiente. Y así poquito a poco. Vamos peinando la zona. Hasta dar a donde tengamos que llevar. Vale, aquí hay cosita. Olleto turístico. Olleto turístico. Le damos la bienvenida a Silencio Hill. Silencio Hill es una pequeña y tranquila ciudad turística a orillas de un lago. Bueno, es un... Eh, eh, eh. Mierda. Vamos a probar lo de patear a los enemigos cuando están en el suelo. Vale, simplemente al botón de acción. Ok, me sirve. Me ha quitado mucha vida a este tío. No. O sea, yo imagino que en difícil de un golpe te tiran. O sea, te vas a la fruta. Esta sala que tiene. No tiene nada de especial. Es una sala... Que bien podríamos no haber entrado. Perfectamente. Vale, pues otra sala descartada. Y ahora solo podemos ir para arriba, ¿no? Porque por aquí hay cajas. Vale, aquí no había la gran cosa porque esto era para cruzar... ¿Veis? Para cruzar de donde vinimos. Que era a través del reloj. Así que por aquí nada. Vamos al piso 3. Ya me he dado cuenta de que para poner la cámara detrás hay que darle al gatillo. Y bueno es saberlo. Vale, otra vez aquí. No hemos estado ya en todas estas salas. Es que imagino que en el otro piso se llamarán igual las salas. ¿Y aquí por qué suena la música esta? Me cago encima. Vale, pues nos salimos. Si no hay nada nos piramos. Caso es que aquí no me indica... Que podamos hacer algo, la verdad. Te lo pondría con un círculo, ¿no? O los puldes no te los marca. Ostras. Enamigos aquí. Pudiera ser. A ver, ¿dónde estás, perro? No veo. Vale. Vale. Vale, en esta sala no hemos estado, ¿no? O sí. Nos hemos dado una vuelta muy rara, ¿eh? O sea, si hay enemigos es que no los hemos matado anteriormente. Y esto es una sala nueva. Al menos debería. Vale, hemos cruzado por aquí. Que si por lo menos hubiese algo. Pero no es el caso. Un teléfono. Vale, por aquí nada. La 302 me suena. Había que ir a la habitación 300 algo, ¿no? Acá ya que de aquí no podemos hacer más. ¿Podremos salir ya del edificio? Seguro que hay que hacer algo más. O sea, no me jodas. Seguramente una de esas puertas que no podíamos acceder... Aquí si suena música es por algo. O sea, algo tiene que suceder en esta habitación. Coño, si aquí ya hemos estado. De hecho, venimos de ahí. Hemos entrado aquí, yo creo. Claro, no podemos ir a la 302 porque está al otro lado. Y esto ya es dar la vuelta al edificio, ¿no? Sí. Eso está cortado, no sé qué. Pues nada, vamos a intentar salir de aquí. porque no veo que haya nada más. Cluc, 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 cluc. La puerta era esto, ¿no? Hay algo que falla, sí, pero no... Como llevo... Sin jugar X tiempo... Pues no me acuerdo. Y no puedo mirar los... No puedo mirar el mapa... Por plantas, ¿no? Creo que en otro Silent Hill sí he tenido la opción de mirar... El mapa por páginas. Como en el Tormented Souls. Vale, esto es el patio. En el patio seguro nos hemos dejado algo. Y estamos aquí haciendo el Monger. Vale, me voy a equipar por primera vez la pistola. Para hacer así. Tres tiros por enemigo, ¿no? Vale, no tiene apuntado automático, ¿no? Esta cosa. Vale, un patadón. Nueve balas. Imagino que en este juego para recargar será así, ¿no? Ok. Ya podemos investigar por aquí más. Sin enemigos, pero no creo que haya la gran cosa. O sea, yo creo que lo hice perfecto. Entrar ahí, pillar el objeto y salir por patas. Ese era el objetivo principal. Pero ahora ni zorra. Y por aquí no hay ninguna puerta. Pues nada, hemos gastado nueve balas que podríamos no haber gastado. A ver. Mapa otra vez. El caso es que tiene que haber algún puzzle en alguna sala que no hemos visto. Y la sala esa que sonaba la música del boss. Seguro tiene algo que ver. Y este man sigue aquí. Vale, pasando de este tío. Vale, esto es para salir. Pues nada, vamos a probar a ir tocando puertas. Yo que sé. Están algunas tapeadas. Las 104 estado. Es que como tienen el mismo número en ambas partes del edificio, pues ya me hago lío. Esta es la última en la que hemos estado. Y no hemos visto la gran cosa. Vale. Así que nada, nos piramos. Pues nada, planta 2. La planta 2 seguro que es la clave. Y no por este lado precisamente. Había una tele, la cual no hemos mirado, ¿no? Esto es abierto. O ya estaba abierto. Vale, aquí es donde sonaba la música esa. Que es música de boss, a mí no me jodas. Hostia, hay un muerto aquí. No me había dado cuenta. Por esto era la música. Ya está. Esa era la sorpresita. Tres agujas, tres agujas, tres agujas, ah, vale. Esto era lo del reloj. Pero como ya lo hemos hecho. Fuck it. Aquí también sonaba la música. Me acuerdo porque tuve que venir aquí. Para el tema del zumo. Vale, igual tenemos que ir a la 202. Ah, no, era al final de aquí. Vale, era al final de este pasillo. No. No. Por aquí no hemos estado nunca. Era por aquí todo el puto rato. Al otro lado de la puerta no hay una escalera de emergencia. Claro que no la hay. Es como el abismo mnemónico. Creo que ya lo puse por Twitter. Que el juego de la Wii que sacaron, que se llamaba The Kaling. Parece ser que bebe mucho de este juego. Quizás lo derribaron cuando construyeron el edificio de al lado. De todas formas, conocí un chaval que tenía una casa. Y su casa tenía vistas. Pero de repente le pusieron un edificio a nada. A dos metros, no, incluso menos. Un metro de su ventana. Y es como si te la pidasen. Pero bueno. Cosa de construcción, ¿no? Y tal. O sea, no es lo mismo ver el sol que de repente te pongan un edificio ahí en... En tu cara y no puedas verlo. Eso ya te deprime. Hay una cama vieja y rota. Parece que hay algo metido dentro del retrete. Lo sacarás. Bueno, si no eres escupuloso. Venga, let's go. Mete ahí la mano. ¿Cuántos cojones? No meto yo ahí la mano, vamos. Ni por cinco líquidos. Hostia, esto hay que apuntarlo, ¿no? Pues mira, como soy streamer, lo voy a escribir en el chat. 16, derecha. 01. Izquierda. 06. Derecha. 11. Y ahí lo dejo. Para cuando lo tenga que mirar. Vale, o sea, la cartera la deja ahí. No se la lleva, obviamente. Da todo el puto asco. Y bien, te podrías haber lavado las manitas, crack. Pero bueno. Hostia, hostia. ¿Un enemigo? Ah, no. Bebida isotónica. Me sirve que flipas. Vale, y aquí hay una caja fuerte, ¿no? Que hay que poner. 16 derecha. Una izquierda. Eh, me he pasado. O sea, que leches. A ver, 16 derecha. Una izquierda. A ver, a ver, a ver. Que yo creo que se están cambiando los números. Porque sí. A ver. Ahora, 1. Izquierda. Sí, derecha. Luego pone 11 en general. Yo que sé. Lo que no va a especificar es la dirección. A ver, vamos a reintentar. A ver, 16 derecha. Una izquierda. Sí, derecha. Y ahora 11. O sea, debería ser así. Ah, porras. A ver, 16. 16. Izquierda 1. Lo que no sé si son los movimientos o el número. Pero bueno. 06. Mierda. Es que como es tan sensible esta mierda. De joystick. 16 derecha. 0, 1. 0, 6. Y 11. No funciona. A ver si estoy entendiendo algo mal. Vas a mirar la cartera. Vale, pone 16. Derecha 1. Izquierda 6. Derecha 11. Aunque no sé si son los movimientos que hay que hacer o los números. No sé ya serían los números, no los movimientos. A ver. Ahora que pulsar algún botón. Cuando esté seleccionado. No creo, ¿no? Izquierda 1. 6. Yo lo voy a hacer así. A ver. Ah, vale. Era al revés. Bala de pistola. Más bala de pistola. Más bala de pistola. Y por supuesto, más bala de pistola. Pues mira. Las 9 que hemos malgastado. Las hemos recuperado facilito. Eh, eh. Wtf. Oh, los charquitos, tú. 2001, eh. Os recuerdo. Oh. Vale, con esto hacemos así. Pau. Una patadita y fuera. Muertísimo matado. Esto no se abre. No tengo mapa de esta zona, pero bueno. No se abre. Hay otra basura. Y aquí. Vale, más escaleras. Pero bueno, este edificio como es. O sea, es un edificio. Con dos partes iguales. Y luego. Otro edificio a la derecha que es igual. Vale, no tengo mapa de esta zona. No es que la miento. Está cerrada, pero no pone que esté el pomo roto, eh. Aún. 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 Y ahora patadita. Ah, no puedo. Pues toma. Toma. Y ahora toma. Ahí, con todo el pie. Está cerrada. Y esta tampoco la puedo abrir. Ostras. ¿Qué ha pasado aquí? Están intentando abrir la puerta por el otro lado. Está cerrada, pero tiene una nota en la puerta. Tengo que irme a hacer un recado. A ver, a ver, a ver qué dice la nota. Tengo que irme a hacer un recado. Le dejo la llave de la casa al tío David. Ya sabe dónde vive, ¿no? La llave está en la habitación más cercana a la escalera del primer piso. Volveré en cuanto pueda. Cuidame la casa mientras estoy fuera, por favor. Vale, la más cercana al primer piso. Pero como no sabemos ni dónde coño estamos, pues nos comemos una gran pie. Vale, esto es la salida, entonces. Hay que mirar en qué piso estamos. Que será el primero, ¿no? O el segundo. Tiene pinta de ser el segundo. Es que no pone nada, perro. Vale, la habitación más cercana... Es esta, ¿no? Lo que no sé es en qué pinche piso estoy. ¿Esto qué es? ¿Se puede romper? No. Hay algo escrito en la mesa. Tres brillantes monedas en cinco agujeros están. En un extremo se halla el seductor de la mujer de Adán. Que es la serpiente. Sopla el viento a espaldas de la mujer. Y aquí el que no tiene forma, el nulo de lejos, tiene que ver. El anciano junto a la serpiente no está. Es a la izquierda del prisionero donde se pudrirá. Pues creo que me faltan piezas. Son cinco y tengo dos, ¿no? Dos monedas. Vale, podemos guardar aquí. Ay, qué miedo. Yo creo que sí está inspirado en él. En el tío ese. En el Jeff Dahmer. Le faltan las gafitas, ¿no? El tío iba vestido así. No lo sé. Vale, escucho cosas. Un botiquín. Suena como un triciclo, una bici, un... Vale, es como una cucaracha de esas. Lo que no sé es por qué suenan así, la verdad. Vale, no la puedo abrir. Ojalá un mapita. Au. Au. Písalo. Toma. Toma. A su parla punto com. Vale. Y esto era el final del pasillo. No se puede abrir. Necesitamos el mapa, sí o sí. Vale, aquí ya hemos estado, ¿o no? No parece. Eh, balitas. ¿Cuántas balas tendré? Unas 100, ¿no? O algo así. Eh. Cinemática. O la música. O la música. La música la reconozco por las películas, ¿eh? Es una otra manera. Realmente. Pero... Tú eres lo mismo como yo. Es más fácil de correr. Además, es lo que merecemos. No, no estoy como tú. ¿Tienes miedo? Yo... Me lo siento. No, no. No, no. No, no. No, no. ¿Era vivió en este edificio? No sé. Así que todo lo sabes es que vivió en esta ciudad. ¿Qué te dijo? No sé. ¿Cómo sabes eso? Bueno... Solo pensé... Porque esta es donde estás buscando. ¿Cómo sabía? No sé. Sí... ¿Estás bien? Estoy muy cansada. ¿Qué te dijo? No sé. ¿Por qué te llegaste a esta ciudad? Yo... No sé. Estoy... ¿Tienes encontrar la persona que estás buscando? No. su nombre es Mary, ella es mi esposa me siento desculpa está bien, en todos modos, ella está muerta no sé por qué creo que ella está aquí ella está muerta? no te preocupes no estoy loco, al menos no creo que eso tengo que encontrar a mi mamá ¿me voy conmigo? esta ciudad es peligrosa ahora sé lo que significaste en el cemeterio estaré bien conmigo, además te voy a despedir ¿qué es lo que... malitos de la cabeza, eh? ¿te mantendrás para mí? claro, no hay problema si lo mantendré, no estoy seguro de lo que puedo hacer es increíble, espectacular buen cuchillo, ¿no? y se lo... ah, vale, tiene la manada del prisionero esta es la que nos falta, nos faltan dos oye, la música 10 de 10 ahora entiendo lo del Yamaoka y... todo el lore, ¿no? una foto ah, esta puede ser la del primer juego ¿cómo se llamaba? Sharon Sharon, Rose y... el otro, ni me acuerdo fijaros que os lo dije dije, voy a mirarme las dos películas porque... sí, que sepáis que hubo segunda parte pero como que saltaron de Silent Hill 1 a la 3 y por lo visto la película que van a hacer es del 2 o sea, de esto la... es que la 1 la hicieron genial la hicieron perfecta luego ya la otra, no entendí una mierda pero sí que me sonaba del juego lo de la parte mala y... y la parte buena de la misma persona bueno, una forma de película que recomiendo ver a ver, esto me va a pegar vale, vamos pateando cosas despacito vale, podemos volver donde el puzzle, ¿no? imagino que es lo que el juego quiere me encanta como pone exit y está tapeada imagino que ahí va a haber un boss, que flipas tiriririririririririntin Ya se acaba la música, estaba chida. ¿Vale? ¿Era aquí o de aquí? ¿De dónde venimos? Pero estaba aquí el puzzle. ¿Qué decía? No me acuerdo. Tres brillantes monedas en cinco agujeros están. O sea, solo hay que poner tres en los cinco agujeros. En un extremo se halla el seductor de la mujer de Adán, o sea, la serpiente, que va a un lado, ya sea a la izquierda o a la derecha. Sopla el viento a espaldas de la mujer. ¿Cuál es la mujer? No lo sabemos. Aquel que no tiene forma, o sea, eso va a ser un hueco, de lejos los tiene que ver. Ok. El anciano junto a la serpiente no está. Es a la izquierda del prisionero donde se pudrirá. Vale, tenemos que mirar las monedas. O sea, sin la información de las monedas nos comemos un pepino, ¿no? Eh, tenemos un cuchillo. Cuchillo de Ángela. No tengo intención de usarlo como arma. Entonces eres gilipollas. Vas con un palo. A ver. Si está la de la serpiente. No tiene más misterio. Moneda grande grabada con la imagen del rostro de un anciano. Un prisionero. Vale, está la prisionera. ¿Y qué es lo que sopla? Ah, el viento soplaba en la nuca del prisionero. Y está la del anciano, que tiene que estar como que lejos. A ver, vamos a leer esto otra vez. Y ya sacamos conclusiones. Hay algo escrito en la mesa. Trevillante no sé qué. En un extremo se halla la serpiente. Sopla el viento a la espalda de la mujer. Vale, o sea, de espalda de la mujer hay un hueco. Aquel que no tiene forma tal. Naciano junto a la serpiente no está. Es a la izquierda del prisionero donde se pudrirá. Vale. Entonces, vamos a usar los objetos. Usar. Vale, se usa así. Vale, yo creo que esto va a ir aquí. En principio. Y si no, pues ya vamos cambiando conforme tal. Esta la vamos a poner aquí. Ah, no. Hay que poner otra. Algo así, ¿no? Vale, igual. Sacamos estas dos y las ponemos un poco más al medio. Aquí. Lo que no sé es si tiene que haber espacio entre ellas. Todo mal, ¿no? Ah, no. Tengo la llave de la casa del INE. Era así todo el rato. No era tan difícil, pero... Hay algunas cosas que no te las especifica bien. Pero bueno, eso es probar, ¿no? Ensayo y error y a tomar por saco. Vale, guardamos aquí por suerte. En esta versión que os recuerdo que es un... Lo ponía en el menú del juego. Encharted Edition o algo así. Es un mod que han hecho los fans. Rescalando todas las texturas en 4K. Lo hicieron también con Resident Evil. Los fans también. Y creo que la subimos al canal. Os lo voy a dejar en la descripción, si me acuerdo. La serie de Resident Evil 3. Es el clásico. Que eso lo subimos cuando fue en 2020. Vale. Seguimos sin tener mapa. Y eso es una maldita mierda. Vale, ahora la luz de éxito está aquí. Y no al final del pasillo. ¿Os habéis dado cuenta? O sea, el juego más o menos te va indicando. Lo que pasa es que... O te enteras o no te enteras. No tiene más. No puedo abrirla. Vale, pero el chiste de esta llave era para llegar a dónde. Ah, a la... A la puerta que tenía una notita, ¿no? Que era como por aquí. A ver. Pinches enemigos, dejadme en paz. Vale, aquí ya estuvimos. Yo lo que quiero es el pinche mapa. Igual hay que bajar al vestíbulo. Y está ahí. La musiquilla me está dando por el saco. Igual era un piso más para arriba. No puedo abrirla. Va a ser como el otro edificio de mierda. También había que hacer paranoias para poder avanzar. Había que bordear todo el edificio porque casualmente había una verja en un pasillo. Y tenías que retirar el reloj para poder pasar por detrás. Vale, ¿por dónde es? Aquí. Vale, me estoy haciendo caca. ¿Hay algo en la cocina? Son todas las cocinas iguales. Se reciclan mucho los escenarios. Pero bueno. Videojuegos, ¿no? Bueno, también hay que tener en cuenta que es un edificio. Y los edificios por lo general, todas las plantas son igual. Anda, que yo también. Balitas. ¿Cuántas balas tenemos? Pregunta seria. 131 balas. Ah, también me dijisteis eso. Que no ahorre tantas balas que al final van a sobrar. Y hay una nota ahí y una llave. Llave de la escalera de los aparatamentos. Y la nota que dice. No dice nada. Nada, chuparla.com. Vamos a guardar aquí. Me recuerda mucho al de Medium. Es que hay muchos juegos que beben de este. O sea, claramente. Me estoy dando cuenta de horrores. El de Medium. El DLC del Village. Bueno, el DLC del Village debe del de Medium. ¿Qué coño? Bueno, aquí que hay que hacer. La llave que nos han dado para qué es. A ver. Eso para empezar. Llave de la puerta que va del vestíbulo de los aportamientos oeste. A la escalera. Vestíbulo de los apartamentos oeste. Es que no tengo el mapa. Imagino que esto será. Ah, vale. La llave que. O sea, la puerta que no podíamos abrir. Estaba abajo del todo. O sea, no tiene pérdida. Let's fucking go. Nos van a dar por, por, por. Por el siempre sucio. Nos van a dar por el ojete. Por el ojete. Pero, pero bien duro. Vale, era aquí. No, más abajo. Mucho más abajo. Era aquí. Como que no puedo abrirla. Esa es esta puerta. Esto es el vestíbulo. No me jodas. No tengo el mapa de esta zona. Vestíbulo de los apartamentos oeste. A la escalera. O sea, tenemos un acceso a una escalera que está cortado. Pero no tengo el mapa. No sé dónde coño está el oeste aquí. Pues nada, investigar. Será al final de un pasillo. Igual aquí. No. Y tiene que ser una puerta cantosa. Tipo azul o algo así. Y ahí que pone. Que no hay manera de encontrar el pinche mapa. Va, en serio. Pues no sé dónde está. El vestíbulo es en la planta baja. O sea, a mí no me toquen las narices. Que haya que hacer alguna movida para dar toda la vuelta. Ah, era esta. Eh, what the fuck. Es boss fight. Vale, dejadme adivinar. Me va a matar, ¿no? Eh, ¿qué haces? A ver. Me ha quitado un montón de vida esa mierda. En serio. Voy a equipar esto. A ver. No le hago ni mierda. No le hago ni siquiera cosquillitas. No le hago cosquillas ni mierdas. No le hago ni siquiera cosquillitas. Ni, 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 ni. A ver. Creo que al dispararle. Le ralentizo. Sí, parece que ataca más lento, ¿no? No sé qué hay que hacer. O sea, no siento que le esté quitando vida. Ni nada. Y tampoco voy a gastar más balas. Lo siento. Sí, sí, tú haz lo tuyo, pero parece que hay que aguantar o lo que sea. Porque no le hago ni mierda. Ni siquiera le doy. Yo creo que eso me guansotea. O sea, no lo tengo claro, pero lo tengo claro. No sé por qué estoy gastando más balas, la verdad. Que sí, que vale, que tengo 100, pero... Es que es inmortal esta mierda, o sea... En cualquier videojuego ya habría, por lo menos, quejado. En plan, au, pero es que ni au. Esto rebota las balas y no le hace nada. Vale, puerta cerrada. Ok. ¿Veis? Es que encima ni apunta al enemigo. A veces sí, a veces no. O sea, no entiendo. Pues nada, malgastando balas. Episodio... Lo que sea. No entiendo qué hay que hacer con este man. Oye, ya basta de usar balas. Ah, suena como la sirena. Ah, la sirena. Eso lo vi en la película. Ahora se va, ¿no? O sea, idea copiada en Resident Evil 4. Y estuvimos ciegos. Ah, que se mete en la mierda. Sí, sí, me acuerdo que era la sirena que... Que avisaba que iba a haber el cambio ese de mundo. Para que la peña se vaya a la iglesia. Sí, 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 sí. Ahora empiezo a atar cabos. Perro. Pero claro, ya es un poco tarde como para decir... ¿Cómo se copia Resident Evil 4 de Silent Hill 2? Vale, el tío sigue sonando, pero no... No le veo. ¿Y por qué se le ocurre la genial idea de perseguirle? Oh. Ya nos podemos pirar de aquí. Con 200 balas menos. Pues nada, le he tirado 30 balas a ese perro, en serio. Botiquín. No hemos usado ninguno. Hemos tirado de pura bebida energética. ¿A dónde tendremos que ir? Yo quiero investigar todo. Necesito un mapa de la zona. A ver, tenemos mapa de esta zona. Ah, sí. Hay que estar atento a todo, ¿eh? Porque no sabemos qué puertas se puede interactuar con ellas o qué puertas no. Son todas iguales. Oh, la niña. La hija de puta de la niña. No, la hija de puta de la niña. No, la hija de puta de puta de puta. ¡Espera! ¿Cómo se conoce nombre de nombre de nombre de Mary? esta niña igual es una gotilla profesional en cuerpo de una niña como el el hombre este con enanismo que se ha hecho hiper famoso no sé dónde estamos yendo vale podemos subir por ahí o dar toda la vuelta a esto tiramos por la opción B por supuesto aquí tiene que haber cosas no me jodas que no sabemos si los secundarios esto o las escaleras imagino que si subimos por las escaleras vamos a topar con la niña otra vez no me está molando el juego aaa mira esto nos repone todas las balas que hemos gastado con ese maldito perro eso era lo secundario y esto es lo principal ahora sintiendo fíjelo este es el parque aquí es donde debería estar mary mary yo quiero lootear cosas estás mirando cosas crack dios la cantidad de balas que estamos encontrando aquí entre esto y la caja fuerte un poquito el fail del boss ese de mierda que nos ha hecho gastar balas pero los disparos los ralentizaban poca broma vale nos interesan más las curas que las balas o sea si los enemigos del juego van a ser así todo el rato de torpes y tal con el palo mapaño y con el pisotón mágico ese pero si luego van a salir bichos tochos como salían en el 3 pues prefiero pistola bala escopeta en el 3 había una palanca ¿no? era lo que usabas sé que el sitio especial seguramente fuese esa esquinita pero quiero lootear todo la verdad ah no era aquí no ¿Vale? ¿Te sientes lo caliente? No, realmente no es Mary. Te dije, soy María. Lo siento. Estaba confundida. ¿Dónde vas? Estoy buscando a Mary. ¿Has visto ella? ¿No dijiste que ella murió? Sí, hace tres años. Pero tengo una carta de ella. Ella dice que estaba esperando en nuestro lugar especial. ¿Y eso es aquí? De todas formas, no lo veo. ¿Esto es tu único lugar especial? ¿Y ese flashback? El hotel, también, creo. El que en el mar? No sé si es todavía ahí. El hotel de Lakeview? Sí, todavía está ahí. Entonces, el hotel era tu lugar especial, ¿no? Sí, lo sabía. El hotel era tu lugar especial, ¿no? No te quedes tan malo. Yo estaba chocando. De todas formas, no es así. Es así. ¿Tienes conmigo? ¿Tienes conmigo? ¿Tienes conmigo? ¿Tienes conmigo? No, pero... ¿Con todos estos monstruos alrededor? No, solo... No, solo... Estoy solo aquí. Todo el mundo está desapareciendo. Pues nada, se nos averroncha el rocaje vivo esta señora. Va a ser como la Ashley de Resident Evil 4, a la cual van a poder matar. Oh, Dios, no me dejas lootear, en serio. Ya sé que no se va por aquí, pero quiero mirar el rinconcito este, este de aquí. Ya está. No hay nada, pues nos miramos. Ah, que la puedes empujar en planquita. Pues sí creo que puede estar inspirado un poquito en lo del Jeff Dahmer. Y esto al final, pues, es un sueño, una paranoia, aun lo que sea. Vale, era por aquel sitio. ¿Dónde estaba el puestecito de los helados ese? Es que, claro, no tenemos un mapa, ah, bueno, sí tenemos. Habrá cositas por aquí, ya hemos mirado todo. Que si ahora la vista del personaje este va a interactuar con... Con la elfa esta. Pues nos va a confundir. De todas formas, esto es un cuadrado, no tiene pérdida. Ojo, toma, 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 hombre. Y ahora me llevo la bebida energética isotónica, que no había energéticas por entonces. Bueno, sí, Red Bull, ya lo hablamos en el episodio anterior. Vale, por aquí... Es que se pone a mirar a la tía. Vale, la tía nos puede indicar un poco por dónde coño se va. Oye, la niebla esta es un fastidio, eh. Esto tiene pinta de motel, ¿no? Vale, ¿cómo ha dicho que se llamaba el pincho hotel? No se puede hacer zoom para atrás con... Con el mapa. Oye, esto es otra parte de la ciudad, no me jodas. Igual es aquí. Habitación 101. Esto tiene pinta de hotel. Vale, cerrado. Sí, parece el típico motel de película. Película americana, por supuesto. Ah, que la tía también se cansa. Sería más fácil si tuviésemos que seguirla y a tomar por saco. Ojo. Se camufla con... Con la señal de stop. Toma. 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 Y... Toma. En el remake los enemigos van a ser igual de tontos o... O pensáis que no? Hay balas aquí. Oye, al final nos van a sobrar un montón. Pero imagino que habrá más bosses. Y no solo ese. Ese es el típico, ¿no? Del... El boss del Silent Hill. O de todos, no lo sé. Mira, yo voy a pasar de los enemigos. Y si a la señora esta se la comen, pues me da un poco igual. No, vamos a estar aquí con el palo tres horas. O sea, no creo que haya que... Ah, este es el hotel. No creo que haya que... Curarla, ¿no? No sería too much. Oye, los enemigos estos llevan botas. Y la mujer del tío este llevaba botas. Vaya empujón se ha llevado, eh. Una cañería de acero. Será un arma blanca. Sí. Hará más daño. Vale, nos estamos alejando del... Pincho hotel. Hemos visto algo aquí. Vale. Buen loot, la verdad. Bien podrían haber pillado el coche para pirarse a tomar por culo de aquí. Pero no. Vale, ¿por dónde se va a entrar el hotel? Por aquí ya nos estamos yendo muy a la verga, ¿no? Sí. Igual hay que bordear todo esto. Pero sí, nos estamos yendo muy a la puta. ¿Y esto? O sea, se han catapultado. Seguramente en ese cartel había en la versión original un anuncio de algo. Y con las texturas lo han quitado. En plan, aquí no hacemos publicidad. Botiquín. Yo pensaba que en este juego me iban a partir mal la madre. Como pasaban los Resident Evil. Historical Society. Ojo. Otro catapultado sin miedo al éxito. Igual nos estamos alejando demasiadísimo. Hotel tal. Ojo. Esto es un alien, eh. No me jodas. Ojo. Bols o rama. Bolera o rama. Vale, pues vamos para allá. Un poquito al programa de Dross o rama. En serio, ahora tenemos que volver. Y si un enemigo de eso me cae en la cabeza, ¿qué pasa? Ojo. Y nos fuimos de una. Llegamos a la una. Así que no sé cuánto. Y nos dieron las tres. Vale, eso está muy, muy, muy lejos. Sí. Pero bueno, imagino que el juego es así, ¿no? Primero te indica la revista donde hay y luego vas. Y a ver qué hay ahí. Pero insisto, esto es mucho pateo, eh. La vamos. Nos fuimos de una. Ni no ni no ni no. Na 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 na. Vale, ¿y aquí qué? ¿Y aquí qué se nos ha perdido? Pregunta seria. Ah. No entiendo. O sea, aquí en este pueblo solo hay peña que ha hecho cosas malas, incluido este man, fijo. Quiero cosas que lootear, la verdad. ¿Eddie? Oh, um, you're... James, we met in the apartment building. Yeah, I remember, but... Are you alone here, Eddie? ¿Y por qué esa niña tiene las llaves para todo? Let's go after her. Huh? Laura? ¿Pero por qué? Laura, ¿es ese su nombre? Eso es lo que dijo. Esta ciudad es llena de monstruos. ¿Cómo puedes estar ahí y comer pizza? Ella dijo que estaba bien por ella. Ella dijo que un viejo como yo lo atrapaldría. Olvete. Ok. Oye, no me darás un trozo, cabrón. Venga, hombre. Un trocito pizza, gordo. Ahí te sobran un par de cachos, eh. Anda, mira. La pista tenía secretillo. Bala de pistola. O sea, al final te sobran. Claro, estará pensado para matar a los enemigos. Del juego con pistola y no con el palo. Pero bueno, es un survival, ¿no? En teoría hay que ahorrar balas. El palo no me disgusta. Si hubiese sido una tremenda mierda. Igual lo habría cambiado. Y esto es la misma sala, en serio. Pues ya está, nos piramos. ¿Y la elfa? Mi pregunta es, ¿hay mucha diferencia entre el palo con clavos? ¿Y esto? En cuanto a daño, me refiero. Pues es puramente estético. Y no fuimos de una, no dieron la una. Y no fuimos tan rápido que llegué a Silent Hill. Tengo la sensación de que me estoy dejando un montón de loot, pero yo creo que es esta tía cruzándose. ¿Tú? No. Esto se podrá romper. Es que tiene toda la pinta, la verdad. Pero esto ya sería Zelda. ¿Dónde estamos? El 3 era en un centro comercial, ¿no? Oh, Dios, por ahí no quepo. ¿Veis? A esta mierda de construcciones me refiero. Imagina que en frente de tu ventana te construyen eso, en plan, tejoces. Que ha dicho, no me ha enterado por decir gilipolleces. Lo va a intentar. ¿Qué? No me ha enterrado por decir gilipolleces. No me ha enterrado. No me ha enterrado. No me ha enterrado. No me ha enterrado. O sea, esta tía seguramente era ladrona, ¿no? Si no, ¿de qué coño vas a ver abrir puertas así? Parece que el cerrojo está roto, tal, no sé qué. Hay un montón de latas. Podría ser mi habitación con las coca-colas. Espero que se esté viendo bien. Yo lo estoy viendo un poco oscuro esta parte. Pero con el brillo al 6 debería ser más que suficiente para que en 1080 lo veáis que flipas. Lo estoy grabando en 2K porque siempre habrá alguien que lo prefiera así. Ah, esto es un fruticlub, ¿no? Paradise. Aquí es donde venían Willyrex y Vegetta. A gastarse las donaciones de los suscriptores. Aquí no hay nada de loot. ¿O sí? Es la tía que me... Ah, mira, aquí hay algo. Botiquín, lo sabía. Y seguro que hay algo más, pero bueno. Pasando.com, ¿no? Y la tía se queda adentro. Ah, no, está aquí. What the fuck? O sea, en la bolera no hemos hecho todo lo que deberíamos. Pero bueno, hemos cruzado esta parte que estaba tapeada. Así que bien. Concretamente esto de aquí. No debería como de haber algún... Arma nueva ya, que no sea un palo. Que a ver cómo te miras las dos partes de la calle. O te miras la parte de la derecha o la de la izquierda. Las dos a la vez no. Nos fuimos de una. Llegamos a la una. ¿Y este botón qué hace? Te paran seco. Ah, la niña. ¿Y eso qué es? Ah, ahí donde van a aparecer las típicas... Vale, no vamos a entrar todavía. Las típicas enfermeras de esa energía. Esas que como les dé la luz. Te comen. Vale. Es un poco lineal, ¿no? En cuanto hay algo de historia. Dice, no vayas por ahí, bobo. Ve por donde te indican. Nos fuimos de... Eh. Mapita. Pues nada, aquí ya tenemos un montón de salas que explorar. Mapa del hospital. Aquí nos van a romper el culo de una manera. Me da susto esta tía aquí. No hay nada de interés. Pero podemos guardar aquí, ¿no? No, les cago. Pues nada, ahora a ver cuántas de esas salas son fake. Y no podemos abrir. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Escucho respiración de algo. Bueno, esto es para subir de piso. No nos interesa en principio. Se escuchaba como Darth Vader, ¿no? Ascensor. Esto me recuerda al 3. Cerrado. Cerrado. Quita, señora. Y todo cerrado, ¿no? Vamos a mirar el mapa. ¿Cuántas puertas hemos tocado cerradas? ¿Dónde estás planeando ir? Pero aún no hemos encontrado a Laura. Hostia, esa puerta no la había visto yo antes. No sé, esta tía que se teletransporte también es un poco mal rollo. Hay algo escrito. Todo el mundo está expuesto a esta enfermedad. Y bajo las condiciones adecuadas, cualquier persona acabará arrastrada como él, al otro lado. Tal vez otro lado no sea mejor manera de definirlo. Al fin y al cabo no hay un muro que separe a ambos lados. Está en la frontera donde se cruzan la realidad y la realidad. Lo que pasa en el... De Cali, ¿no? Que cuando están en coma es cuando llegan al mundo ese de los fantasmas y no sé qué. Qué bien podría ser esto. Es como un limbo, ¿no? Raro. Es un lugar cercano y distante al mismo tiempo. Hay quien dice que esto no es ni siquiera una enfermedad. No estoy de acuerdo. Soy médico, no un filósofo, no un psiquiatra. Pero a veces planteo la misma pregunta. Es cierto que para nosotros sus imaginaciones son solo invenciones de una mente calentada. Inturienta, pero para él no existe otra realidad. Además, él es feliz en su mundo. Ya se me dio la llave. Seguramente es de esa caja. ¿Cuál caja? Una caja. Necesitamos buscar una caja. Pues nada. Ahora sí podríamos guardar otra vez. Eh, la tía se ha quedado atrás. Ah, no, está aquí. ¿Veis qué sustos da la cabrona? Porque hay veces que se pone ahí. Otras aquí detrás. Y nos fuimos de una, no, de una a una. Vale, ¿dónde estaba la otra sala? No. Mira, esta de la izquierda, ¿no? Bueno, aquí está cerrada, pero seguramente más adelante haya una llave. Para abrirla. Esto también está cerrado. A ver, señora, aparta. Aparta. De aquí, de esta salita. Ah, bueno, hay más. Más habitaciones hay para atrás. Por aquí. Ahí está la cocina, que no podemos abrir. Ay, Dios mío. Vale, esa puerta no la hemos tocado. A ver cuál es. Esta. Pues nada, ahora sí el ascensor. Ya no podemos, no podemos mirar más salas, ¿no? A ver, ¿cuál no hemos mirado? El doctor. ¿Qué sería aquí? Que está cerrada, por cierto. Y esto son puertas, ¿no, verdad? ¿Dónde pretende que vaya? En serio. Por aquí. Ah, bueno, podemos... Ah, eso era para salir del edificio. Ok, esto para cambiar de planta sin más. Pues nada, va a haber un montón de plantas que mirar. Eh, what the fuck, what the fuck, what the fuck, what the fuck. Biatch. Biatch and biatch. ¿A quién quiere más palo? ¿Quién quiere más palo? Tengo más palo para todas. ¿Qué quieres tú? Ah, bueno, que nos da palazos. ¿Cuánto nos ha quitado con ese palazo? Una barbaridad, ¿no? No pasa nada. Tenemos bebida energética. La usamos y listo. A ver, ¿quién quiere más? ¿Quién quiere más? No, no, ahora salir todas de una en una. ¡Qué escopeta! Eso ya me gusta más. ¿Au? ¿Qué pasa? I just pricked myself. ¿Estás bien? Sí. Una aguja torcida, ¿para qué? Cosas de la vida, ¿no? ¿Qué pasan? A ver, señora, aparta que tengo que mirar la puerta esa. ¿Y por qué sigue mirando esto? Si ya... Bueno, never mind. Armario que no se abre. Hay algo en el bolso de la bata. Y a ver, la sala de reconocimiento. Ok. Esto no se abre. Tampoco. Hostia. Igual aquí interesa más usar la pistola. Nada interesante. Y otra máquina. No sirve para nada. Espera un momento. ¿Qué es esto? Hay una hoja de papel, carbón. Ah, el número de caja es 6878. O sea, vamos a necesitar para la caja esta clave. Más luego la llave. Y dónde está esa caja, por cierto. Vale, necesito un cerrojo. Y no fuimos de una. Llave de lápiz. O sea, aquí en este edificio va a haber un montón de cosas. A ver, señora, si se aparta puedo pasar. Tiriti, 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 tiriti. Creo que voy a usar la pistola. A ver. Y ahora el pisotón. Y ahora pisotón. Listo. Que si no tuviesen palo. Pues se vería con el palo. Pero como hay munición cada 2x3. A ver. Casi 200 balas, tú. Se puede abusar de las balas. Eso está claro. Vale, es que por aquí no hemos mirado todo esto. ¡Ostras! ¡Ostras! Y luego eso, que va a haber ascensor, seguramente sea el típico puzzle de salas de vale, ahora te cerramos por aquí, pero con este ascensor puedes subir y bajar y luego irte a otra planta y luego bajar por otro ascensor y cosas aquí ya hemos estado, bueno yo creo que lo vamos a dejar aquí en esta sala y ya continuaremos esta tarde me gustaría jugar al visaje por primera vez, no he visto ni gameplay de ese juego porque todo lo que sea en primera persona me parece en principio igual, así que va a ser todo sorpresa y eso está bien, así que vamos a guardar. ¿Cuánto llevamos de juego? 2 horas 35 con la rima, así que nada, voy a ver cómo está de brillo y subirlo